Vamos a comenzar por los principales índices bursátiles de América. Comencemos por el Bovespa de San Pablo, en Brasil, que hoy ha tenido una baja del 0,23%. El IPC de México también cayó 0,62%. En el caso del Merval de la Argentina, con retracción del 0,72%. El IPSA de Chile, abajo 0,39%. No ha sido así la rueda para el Dima Nigra en Perú, que cerró en alza 0,59%. También arriba el índice Colcap de Colombia, 0,4%. También subió el IPC de Caracas, un 2,62%. Y ya en los Estados Unidos, lo que les decía, a la espera también del dato de la inflación en los Estados Unidos esta semana, el Dow Jones cerró abajo 0,86%, el Nasdaq 0,23% de retracción y el S&P 500, el Standard & Poor's, cerró con una baja del 0,29%. Claramente esto está vinculado con toma de ganancias después de un rally de suba realmente muy importante, que ha marcado incluso récords. También cayeron mayormente las bolsas en Europa. Lo vamos a ver a continuación. El IBEX 35 en España anotó una baja del 1,85%. El principal índice de la bolsa de Londres bajó 1,22%. En Alemania, el DAX 40, también mirando de reojo las novedades políticas alemanas, bajó un 2,13%. El CAC 40 en Francia con una baja del 2,69%. El principal índice de la bolsa de Milán, el MIB, cayó un 2,15%. El S&P de Suiza bajó 1,6%. El AX 25 de Holanda con baja del 1,49%. En lo que refiere a los mercados europeos, misma tendencia para las bolsas asiáticas, que comenzamos viendo con el Nikkei 2,25% de Japón, que cayó un 0,4%. En Hong Kong, el Hansen, anotó una baja del 2,84%. En Corea del Sur, el COSPI, bajó 1,94%. En el caso del índice Shanghai de China, también con caída hoy del 1,39%. Y el China A50 anotó una baja del 0,95%. Esto que les decía, mayormente los mercados hoy han operado con caídas.